Con el oficio de Centro Turístico Descanso de la Pantera Negra En el alma tu te encuentras En lo que tengo siempre listo Gracias a Dios y también a Jesucristo El rapero es ahora artista Y no solo un vago drogadicto Obviamente eso me anima Que se salga de la esquina Que se monte en la tarima Que los premios siempre dan en la autoestima Pero creme que tu mano arriba es la mejor propina Eso es así Te la cuida Que de la selva de la bandera y el gorila Recuerda que esto no se alquila Te lo vives de corazón Con el encino se jubila Tiempo